bienvenidos y bienvenidas al módulo 4a del curso virtual nombramiento de apoyos y salvaguardias en la vía judicial tómate un tiempo para responder las siguientes preguntas en qué momento de tu vida has tenido que solicitar apoyo a otra persona para tomar decisiones familia amistades vecinos profesionales etcétera tú has sido apoyo de otra persona en qué circunstancias porque consideras que las personas con discapacidad deben nombrar apoyos tómate 15 segundos para reflexionar si necesitas más tiempo puedes pausar el vídeo y continuar cuando estés lista o listo todas las personas en algún momento de nuestra trayectoria de vida hemos requerido solicitar apoyo a nuestra red más cercana para que nos orienten en la toma de decisiones seguro en algún momento has pedido apoyo sobre un tema personal académico laboral de pareja o de otro tipo así también las personas con discapacidad pueden necesitar de apoyos en la vía jurídica como se ha explicado en módulos previos las personas con discapacidad pueden tener dos tipos de apoyo voluntarios o facultativos y los apoyos intensos o excepcionales los primeros buscan que las personas formulen su voluntad explicando el acto jurídico y sus consecuencias los segundos operan en el caso de personas que no pueden formar una voluntad o que pudiendo formarla no la pueden comunicar porque no existe un canal de comunicación óptimo para ellas en estos casos el apoyo tendrá como finalidad interpretar la voluntad a partir de la historia de vida y las preferencias de la persona con discapacidad y con ello manifestar esa voluntad el módulo 4a tiene como objetivo reconocer el rol y funciones de los jueces fiscales defensa jurídica notarios y operadores de justicia en general respecto del reconocimiento de la capacidad jurídica y la designación de apoyos y salvaguardias tomando en cuenta las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en los procedimientos legales por último se brindará algunos pasos para transformar nuestros paradigmas recuerda que esta parte de nuestras ideas creencias y percepciones sobre la discapacidad esta primera parte del módulo está dirigida principalmente a jueces y juezas y personal del ministerio público y la defensa jurídica para lograrlo se explicará el proceso de reconocimiento y o designación de apoyos facultativos del tipo 1 y excepcionales del tipo 2 recuerda que de acuerdo con el reglamento del decreto legislativo 384 aprobado por decreto supremo 016-2019-MIM el proceso para apoyos facultativos se denomina reconocimiento mientras que el de apoyos obligatorios se denomina designación para lograr dicho objetivo se abordarán tres temas en primer lugar se definirá el proceso correspondiente para el nombramiento de apoyos y salvaguardias en la vía judicial en segundo lugar se identificarán las pautas para el reconocimiento de apoyos voluntarios en la vía judicial por último en el tercer tema se definirá el proceso de designación de apoyos excepcionales empezamos y y y